hola chicas y chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de second life otra vez estamos en ibiza club esta vez presentando a dj dani hola muy bien dan y aquí estamos con didi ella no tiene micrófono tiene una avería no puede hablar pero bueno nos vamos a centrar un poco en ti de dónde eres muy bien de la rioja argentina dan y cuéntanos un poquito cuánto hace que estás de dj si también practicas esto de pasar música en rl o no no estoy prácticamente hace muchos años más o menos que estoy en el dj son seis años seguro prácticamente ni me acuerdo después de tanto tiempo y no en rl no simplemente surgió acá la posibilidad de ser y j y acá en el cdl y bueno acá estoy hasta el día de la fecha haciendo música dani cuéntanos cuáles son tus estilos tienen alguno preferido y más que nada mis estilos principales son el electro música revisada poco son un par de combias argentinas un poco de latino más que nada lo que se mueve reggaetón hay todo un poco pero mi preferencia más que nada es el electro el electro bien y qué día estás y en qué horario aquí en club ibiza bueno acá en ibiza club estoy los días lunes y martes de 20 a 22 horas o de 8 a 10 pm el honorero argentino de 12 de la noche a 2 de la madrugada ahí está invitamos a todos para el que quiera escuchar electro y obviamente otro género ahí está esos días lunes y martes dj dani así es así es en la descripción de este vídeo vamos a dejar el landmark de ibiza club bueno y tu nombre de second life tiene que ver con tu nombre de rl sí sí mi nombre es bueno mi nombre es daniel en rl surgió a ser daniel daniel porque en un entonces cuando creé mi primer avatar era el daniel lo que quería poner no surgió no salió y bueno surgió daniel así que hay que ver y bueno después de un entonces bueno daniel alguna anécdota en tantas sesiones que has tenido no sé algo raro que te haya pasado o o todas las sesiones normales cuéntanos no si tengo anécdotas para contar no termino más el día de esto este no fueron muchas fueron muchos de estos seis años de bj surgieron varias una muy particular también suelen pedir así que recite este recite poemas me dicen pasame tal música con él va acompañado de este poema principal o por ahí hay oyentes que prácticamente me hacen la sesión porque dice pasame este tema termino el tema y dice pasame el otro y bueno son anécdotas que uno va va haciendo no bueno muy bien daniel entonces nada nos vamos despidiendo bien bien bueno muchas gracias por esa entrevista gracias a todos gracias a ti daniel como estos días les he entendido que bueno así todos los días lunes y martes que me quieran acompañar y escuchar un poco de música electro rotina en argenta y lo que quieran pedir ustedes saben que está a la disposición y en fin, así dice yo mi nombre es Gérali así es bien argentino gracias a todos muy bien, gracias a ti Dani nos despedimos junto a Didi y a Dani, les dejamos un cariño un abrazo, no se pierdan los próximos videos que vamos a seguir subiendo tutoriales, entrevistas y mucho más nos vemos, un abrazo, chau chau chau